Bueno, sí, muy buenas tardes a todos los periodistas, camarógrafos y fotógrafos que nos acompañan hoy. Hoy acabamos de terminar una reunión muy importante con el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, el señor Ávila, y los representantes de los ocho equipos que participarán a partir del 12 de octubre en la temporada de Béisbol Profesional 2018-2019, que se inicia el próximo viernes. Me acompaña también el ministro de Juventud y Deporte, Pedro Infante, y los representantes de todos los organismos de seguridad, viceministro, comandante general de la Guardia, representante del CEO, Protección Civil y Bomberos. Hemos elaborado un plan especial, como lo hemos hecho en los últimos años, con algunas cosas adicionales que tienen que ver con la seguridad integral de este evento importante para los venezolanos y venezolanas, como es el béisbol profesional. Y hemos dispuesto más de 3.500 hombres y mujeres que a partir del día viernes 12 de octubre van a estar desplegados a lo largo y ancho de nuestro territorio y haciendo mayor énfasis en la seguridad integral en las siete ciudades donde se desarrollarán 252 juegos. También debemos recordar que el próximo año la Serie del Caribe 2019 será en el Estado Lara, en la ciudad de Valquisimeto, y ya también hemos hecho reuniones ya previas a la seguridad integral de este importante evento. Estamos cubriendo este plan de seguridad integral para la Liga Profesional del Béisbol. En materia de seguridad ciudadana, lo que tiene que ver es la seguridad custodia y enganche de ruta. Estamos estableciendo tres rutas para establecer la custodia del traslado. Se sabe que los juegos terminan en horas de la noche, tarde, y tienen que desplazarse a otra ciudad a esa misma hora para garantizar el evento del día siguiente. Y estamos estableciendo puntos de gancho con todos los organismos de seguridad del Estado en las diferentes regiones del país, así como también la seguridad en hoteles, aeropuertos, traslados, la seguridad en los estadios, también lo que tiene que ver con las operaciones de mantenimiento, restablecimiento y orden público, antes, durante y después de cada evento, en cada estadio de béisbol. Por supuesto, las investigaciones penales en caso de que ocurra algún incidente y también todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de riesgo. Atención prehospitalaria, instalación de ambulancia, instalaciones de equipos paramédicos de bomberos, protección civil en cada uno de los estadios donde se van a desarrollar los eventos. Y también este año estamos agregando algo adicional. La Policía Nacional Bolivariana asignará una patrulla con cuatro hombres que van a estar desde el 12 de octubre hasta el fin de la temporada acompañando a cada uno de los equipos en materia de articulación en todas las regiones del país con todos los organismos de seguridad del Estado. Eso es un evento importante y adicional que estamos haciendo acá en esta reunión para garantizar aún más la seguridad. Nosotros estamos convencidos que los últimos tres eventos que hemos tenido en la Liga Venezolana de Bipo Profesional, este es el evento número 74 de manera consecutiva, pero ya en los últimos eventos hemos ido afinando todos los elementos de seguridad y cada año los hemos ido optimizando. Este año pues estamos asignando un equipo especial para cada equipo con la afinidad de hacer las coordinaciones en todas las regiones del país donde se vayan a desarrollar estos 252 juegos en esta temporada 2018-2019. Le voy a dar la palabra al presidente de la Liga Venezolana de Bipo Profesional, compañero Ávila, que también pues le va a dar información importante acerca de este plan de seguridad integral que se está instalando y se va a comenzar a ejecutar el día viernes. Bueno, gracias. Nosotros vamos a establecer todas las medidas de supervisión que sean necesarias para que este plan de seguridad de manera integral garantice el éxito como lo garantizó el año pasado, que no hubo ninguna incidencia ni hecho que lamentar y que gane el mejor. Que gane el mejor y por supuesto el pueblo de Venezuela va a estar muy contento que comience la Liga Venezolana de Bipo Profesional. Así que cuente con todo el apoyo del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad integral antes, durante y después de estos 252 juegos próximos que vienen de esta temporada 2018-2019. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Gracias.